Ella solo quiere conmigo, conmigo y nadie más Y a mí me encanta porque el cambio que le pido me lo da Ella solo quiere conmigo, conmigo y nadie más Y a mí me encanta porque el cambio que le pido me lo da Ella solo quiere conmigo, que la jale por el pelo y que le ponga un desafío Que le sirva un trago frío, aunque sea chica fina, ella baja pa' el caserío La baby vacila, va pa' la discoteca, nadie la detiene porque no es comprometida El cambio que le pido me lo tira, conmigo es atrevida Somos dos locos en la cama sin salida Llevemos nuestros cuerpos a la cama, que tu piquete, tu manera de moverte es lo que me llama Acabo de conocerte, quiero volver a verte para tenerte nuevamente aquí en mi cama Despacio, suavemente, dime cómo se siente, me dice que le encanta que repita nuevamente Despacio, suavemente, dime cómo se siente, me dice que le encanta que repita nuevamente Ella solo quiere conmigo, conmigo y nadie más Y a mí me encanta porque el cambio que le pido me lo da Ella solo quiere conmigo, conmigo y nadie más Y a mí me encanta porque el cambio que le pido me lo da Yo soy el que ella quiere, para ser más claro pues yo soy el que prefiere Soy el dueño de su cuerpo, el que le da placeres Que siempre ella me llama, nunca cambia, ella me atiende aunque tenga más mujeres No le importa, por no perderme me soporta Solo quiere estar conmigo y por eso bien se porta Le encanta la pasión, esa es la nota Aunque sea un mujeriego de su vida no me corta El cambio que le pido me lo tira Conmigo no alucina, la baby se pone en el plan Dice que al lado mío se motiva Ni el tiempo ya siente, las horas se van El cambio que le pido me lo tira Conmigo no alucina, la baby se pone en el plan Dice que al lado mío se motiva Ni el tiempo ya siente, las horas se van Ella solo quiere conmigo Conmigo y nadie más Y a mí me encanta porque el cambio que le pido me lo da Me lo da, me lo da, me lo da Ella solo quiere conmigo, conmigo y nadie más Y a mí me encanta porque el cambio que le pido me lo da Me lo da, me lo da Dímelo a Dan Liri Dímelo a Eliel Eliel Seguimos rompiendo Indique el IES A Dan Liri A Dan Liri Gracias.